Másatlán, Sinaloa, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado durante la madrugada del lunes, tirado a un costado de la carretera, cerca de la comunidad La Higuera, en el municipio de Concordia. La Higuera, hallazgó a las 3 y 30 horas de ayer, un reportante anónimo informó que el cadáver se encontraba entre las comunidades de la Garrapata y la ya mencionada, hasta el lugar, localizado en la carretera Libre México 40, en el tramo Villa Unión Concordia, llegaron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal quienes verificaron el reporte. Al comprobar que en el sitio se encontraba un fallecido, los agentes procedieron a acordonar el área para evitar el acceso de terceros mientras llegaban las demás autoridades. En el mismo lugar trascendió que la víctima era Cristian, de 27 años, y que fue hallado tirado boca abajo y completamente desnudo. Del mismo modo se supo que presentaba varias hendiduras causadas por machetazos, incluyendo en la cabeza, así como el hecho de que la víctima sería oriunda de la Comunidad de la Concepción, en Concordia. Personal del Departamento de Investigación de Criminalística y Servicios Periciales de la Zona Sur se trasladaron desde el puerto de Mazatlán, escoltados por agentes de la Policía Investigadora. Los especialistas de la Fiscalía General de Justicia del Estado estuvieron recolectando evidencias, fotografiando el cuerpo y los alrededores para documentar la carpeta que se abrirá por homicidio y poder realizar la investigación. Una vez que los peritos concluyeron con su trabajo de campo, solicitaron a la funeraria en turno que levantara el cuerpo para transportarlo hacia el anfiteatro del Semefo, lugar donde se le realizarán los dictámenes que la ley señala como obligatorios. En esta nota, asesinato de joven cuerpo heridas machete hallado carretera. ¡Gracias! ¡Gracias!